¡Vamos! Boca Juniors presentó de manera oficial a sus incorporaciones para la temporada que se iniciará en febrero, luego de la práctica realizada por la mañana en la bombonera. El Burrito Martínez y Ribahir Rodríguez se fueron de la partida, mientras que Claudio Pérez se mantuvo al margen, ya que se está recuperando de un desgarro en uno de sus aductores. Al concluir el entrenamiento participaron de una conferencia de prensa, en la que cada uno de ellos expresó sus expectativas ante la nueva y difícil etapa que les espera de ahora en más con la camiseta de Boca Juniors. Todos sabían mis intenciones que era salir de Corinthians, por el motivo de que no me colocaban en mi posición, y bueno, por suerte llegué a Boca, estuve muy contento, muy feliz. El gran esfuerzo que hizo Boca por traerme. Después, bueno, lo que pasó con José Lorenzo y Boca son cosas dirigenciales que se manejan los equipos, yo no tengo nada que ver. Boca cerró en Corinthians y yo cerré con Boca, así que bueno, estoy acá. Lo personal, fue una declaración que quise un momento porque me habían preguntado, pero te digo, hoy estoy en Boca, la página que escribí con Belgrano ya es pasado. Trato de escribir mi futuro acá con esta camiseta que hoy tengo la suerte de vestirla y bueno, ahora me queda mucho por delante y tratar de demostrar con esta camiseta. Lo que pasó, pasó y a mí ya se olvidó. Como dice el negro, pasado pisado, las cosas que pasaron ya se quedaron atrás y ahora estamos acá en Boca y estamos contentos de estar acá y queremos hacer historia acá con el club y ganar muchas cosas que tenemos un largo semestre por adelante.